Bienvenidos a mi canal, yo soy Naya Che y en esta ocasión les traigo un recorrido por una nueva tienda aquí en Ciudad de México donde van a encontrar muchísimos productos de electrónica y bueno, un montón de cosas, chanclas bien bonitas así es que quédate a ver este vídeo Bueno, el día de hoy me encuentro en esta plaza que se llama Plaza Flamencos 9 la tienda se llama IT, nos ubicamos dentro de esta plaza en el local 42 y 43, Planta Baja estamos muy cerca de la entrada, recuerden que esta plaza tiene dos entradas esta plaza tiene forma de L, si entras de aquel lado que está muy cerca del metro Pino Suárez pues vas a encontrar la entrada donde hay unas escaleras eléctricas si entras del otro lado pues está inmediatamente la entradita y bueno, este local está inmediatamente para que ustedes puedan contactarse con la tienda, el número va a estar apareciendo aquí en pantalla hacen envíos a toda la República Mexicana y aquí en tienda el mayoreo es a partir de tres piezas puede ser surtido de toda la tienda, la verdad es que manejan precios muy buenos y la chinita que atiende es muy amable así que también, si vienes a visitarlos o si haces un vídeo por WhatsApp pues no olvides mencionar que vienes de parte de Naya Che para que más proveedores nos abran las puertas de sus negocios y nos permitan grabar y como recomendación también si se contactan con ellos por WhatsApp pueden ustedes escribirles en chino con el traductor porque a veces no entienden muy bien el idioma y pues es la manera en la que ellos te pueden entender más fácil si tú quieres hacer un pedido con ellos pues es la manera más fácil en la que te contactes con ellos te entiendan y lleguen a un mejor acuerdo recuerden que mientras más piezas compren, mejor precio les da si tú quieres iniciar tu propio negocio en otra ciudad puedes platicar con ellos, pides el catálogo por WhatsApp y puedes checar mejores precios para que puedas iniciar tu tienda nos encontramos aquí en Plaza Flamencos 9 que es un centro mayorista y miren, estamos aquí justo en esta entradita recuerden que esta plaza tiene dos entradas miren, por aquí es una entrada y bueno, si vienes de... ya ha quedado como si bajaras hay otra entrada, es como una plaza en L para que me entiendan bueno, el local que les voy a mostrar el día de hoy es Planta Baja Local 42 y 43 miren, bueno, es todo este local venden muchísimos productos de electrónica, chanclitas y bueno, algunos productos para el hogar tienen precios muy buenos y mercancía, más que nada me voy a centrar en todo lo que es como electrónica audífonos, cables pero sí les voy a dar un recorrido general por la tienda para que ustedes vean todo lo que manejan miren, van a encontrar una gran variedad de productos tienen de todo un poquito tienen también, tienen cuadros, tienen chanclitas y bueno, vamos a comenzar el recorrido por esta sección van a encontrar muchos cables que son cargadores de carga rápida y el mayoreo aquí en tienda es a partir de tres piezas miren, tienen audífonos por ejemplo audífonos de estos que veo que también es manos libres miren, sirve para llamada tienen en varios colores estos tienen un costo de 39 pesos de mayoreo miren, me comentan que puede ser surtido así que te puedes llevar de diferentes productos para mayor a quien tienda tres piezas manejan diferente calidad de audífonos miren, por ejemplo, estos que son de gomita estos son otros pero todos estos son de cable por si eres como yo que no te gusta andar cargando audífonos de los que aparte se tienen que recargar porque si se te olvida pues ya no los puedes utilizar miren, hay diferentes calidades y colores diferentes modelos también miren, por ejemplo, estos de 41 pesos y bueno, ahí se van los precios miren, 42, 45 todos estos son audífonos con manos libres y miren, por ejemplo, estoy viendo que van cambiando la entradita este ya te sirve también como para iPhone porque miren, las anteriores tenían la entrada básica estos ya tienen este tipo de entradita más moderna pero pues igual este por ejemplo que es entrada de tipo C también estos son de un costo diferente miren, tienen un costo de 61.50 de mayoreo y miren vienen así con la entrada tipo C este es otro costo bueno, aquí en la pantalla alcanzan a ver los precios por acá tienen estos que también son unos cables para carga rápida tienen diferentes entradas para que puedas utilizarlo con un costo miren, por ejemplo este que es de doble 42 este de aquí tiene otro costo igual 42 pesos este es de 3 este es este es de acá arriba miren este de 3 tiene un costo de 51 pesos de mayoreo lo tienen en blanco lo tienen en negro y pues tienen diferentes estilos de cables por si andas en búsqueda de estos productos pues aquí los vas a encontrar es una muy buena opción para hacer negocio o para que pues si andas buscando estos cables que a todo el mundo se nos rompen y se nos pierden pues aquí los vas a encontrar miren tienen de diferentes entraditas de diferentes miren, por ejemplo este se ve así los precios se me hacen muy buenos para hacer negocio y vamos a estar buscando más proveedores aquí en esta plaza que es la primera vez que la visito también y se ve que apenas se está llenando de proveedores confiables son precios directos de tiendas chinas ya saben que son precios pues directos de importación miren también manejan lo que es mouse este veo que es inalámbrico miren trae aquí la entradita tiene un costo de 98 pesos de mayoreo y tienen diferentes modelos miren se me hacen buenos precios para los productos que manejan en esta tienda yo la verdad desconozco mucho estos productos porque es la primera vez que grabo en una tienda con productos de estos este que es este para que sirve para que aire acondicionado si ok miren está padre por si perdiste el tuyo bueno aquí miren aquí lo puedes encontrar 65 de mayoreo si vienes por una pieza te cuesta 85 muy buena calidad me dice Lina aquí en la tienda este miren que es un micrófono para pues grabar videitos que ando necesitando uno de estos miren y está en un costo de 210 de mayoreo y 260 la pieza viene inalámbrico lo cual está súper padre dice que te sirve para blogs para entrevistas y para un broadcast o podcast más bien tienen de estos micro OTG USB flash driver dice aquí son de esta entradita miren miren te sirve para celular para cámara para un control ok miren me dicen que es una muy buena calidad con el mismo embalaje todo va muy bien este muy bien garantizado este producto tienen diferentes estos por si los necesitas pues aquí los vas a encontrar por acá tienen más miren tienen audífonos también de estos en 150 y también tienen así ese de aquí qué costo tiene 200 ok ah diferentes miren ahí está el precio 220 una pieza y 165 mayor ok miren vienen así es magnético y bueno se ve muy bueno el producto miren aquí en la parte de atrás viene así trae todas las especificaciones la mayoría pues viene en inglés también en esta tienda manejan todo lo que es control remoto para televisor con un costo desde 80 pesos miren me voy a pasar a este lado por ejemplo que estos se descomponen a cada rato miren aquí 80 pesos 70 70 ya nada más es cuestión de que vengas a buscar el que necesitas para tu televisión miren ok gracias miren este que se se este viene mucho con las pantallas que se descompone súper rápido miren hay varios por acá también manejan este que es un adorno para celular es la correa para que se la pongas y lo traigas en tu mano la tienen así miren vienen de varios y hay de diferentes precios miren de 28 de 30 por acá tienen de 27 pesos este que es un se lo pones en la parte de atrás de tu celular y es para carga magnética tiene un coste de 15 pesos de mayoreo miren ahí están para que chequen wow miren que productos tan padres tienen también de estos como tipo pop it miren en 16 y 17 tienen de corazón por acá estos son otros audífonos de diferente calidad vienen así en 250 de mayoreo miren la marca se ve bastante buena la calidad me está gustando tienen acá estos otros miren vienen así este es bluetooth y bueno miren los audífonos se ven muy buenos tienen powerbank miren que estas también siempre hacen falta 283 50 de mayoreo es de 5000 megahertz creo que se dice por acá hay esta otra de 5000 también ahorita checamos el precio de estas miren tienen estos otros audífonos también 195 si vienes por una pieza y 155 de mayoreo se me hacen muy buenos productos tanto para que lleves para tu negocio para uso personal porque estos productos siempre los busca la gente miren la calidad está muy buena miren es esta marca me parece que ellos son los distribuidores de esta marca o fabricantes porque todo lo que veo de electrónica en esta tienda es de la misma marca miren interfaz de televisor por acá tienen este otro para pues conectar los aparatos este es otro eso es que precio lina por acá tienen este que este es para la el mouse tienen diferentes medidas esto es que precio miren por acá tienen este otro aparatito este que es amplificador de pantalla 33 ok 33 pesos están los mouse pack miren este que es un amplificador de pantalla está en un costo de 75 de mayoreo es de 12 pulgadas y es básicamente para que pongas tu celular atrás por si vas a ver una película y ya te va a hacer tu pues imagen más grande miren este está en 35 está bien grueso la calidad está muy buena este que es una recortadora de vello miren que bariz o de la barba 95 pesos de mayoreo miren tienen por acá este otro modelo también y esta está en un costo miren de 150 pesos y este que vienen las tres con tres diferentes cabezales están 200 por acá tienen esta otra miren para que también puedas como que alinear las patillas 116 de mayoreo y bueno de este lado hay lamparitas miren de estas que son repelentes para los mosquitos estas que precio 28 pesos de mayoreo y la tienen en mayoreo y tienen de varios colores miren esta también para los mosquitos 75 de mayoreo que es la raqueta para que mates a los mosquitos tienen de esta otra marca miren 78 pesos tienen el cable el cuadrito de cargador 100 pesos de mayoreo lo tienen en blanco dice miren que es de 20 watts 18 watts y así va cambiando dependiendo de lo que utilice tu celular pero miren están estos están en 100 pesos estos aquí están en 54 pesos 55 con 10 5 watts y bueno así dependiendo la verdad es que la calidad si se ve muy buena miren 39 pesos de 18 watts bien también cargador para el celular pero para carro con entrada de usb y es tipo c en 69 pesos en blanco y en negro también lo tienen así miren como para iphone en 78 pesos 130 de mayoreo también por acá miren 150 de mayoreo 66 este ya es otra entrada diferente miren esta es como la entrada anterior estos son otro tipo de entrada que es la primerita que había por acá tienen más miren en 55 y 57 este también en 55 pesos miren tienen este 45 bueno son muchos cables yo la verdad desconozco más que nada son cargadores cargadores de carga rápida miren en 70 pero me refiero que son muchos porque hay diferentes entradas miren por ejemplo este trae como que doble para que puedas cargar dos al mismo tiempo y así tienen ese también que este es un cable creo que es 4k lo puedes utilizar para tu tele para tu cámara profesional pc gamer consolas y este creo no sé que sea pero bueno también en esto en 127 50 de mayor recuerden que el mayor aquí en tienda son tres piezas surtidas de toda la tienda menudeo pues es un poquito más elevado pero no te suben tanto tampoco y pues ya si quieres distribuir estos productos puedes mandar mensaje y preguntar precios por caja cerrada por caja master o por docena para que ustedes se contacten con ellos les recomiendo que utilicen el traductor de su teléfono para que puedan mandar mensajes de whatsapp ya que a veces ellos no entienden del español al 100% porque son importadores pues los chinitos no entienden a veces el español al 100% pero si te comunicas con ellos por traductor o sea aquí en el whatsapp a veces que te dan la opción de el mensaje que tú escribas lo vas a traducir a chino y ya ellos te entienden y te contestan en español y ya es una manera más fácil en la que a ustedes les puede servir para que se contacten con cualquier proveedor de envíos miren este es otro tipo de cable 18 de mayoreo tienen así de diferentes miren tienen estos de como teléfono 150 de mayoreo miren es este cablecito también tienen estos en 57 pesos de mayoreo este que es un soporte también miren para el celular dice que 90 mayoreo y 60 la pieza yo creo que están volteados los precios pero bueno para que ustedes se den una idea miren esta lucecita también en 63 pesos de mayoreo en 89 50 también miren son como lucecitas de las que luego traes como en la cabeza a lo mejor para los que son ciclistas o para algún trabajo que necesites tener luz pues ahí miren tienen este que es con luces las puedes manejar con el control remoto y para alguna repisa a lo mejor para abajo de los muebles de la cocina que luego no se ve nada pues ya con este lo puedes iluminar y ya están en 140 este también que es un timbre miren 170 pesos linternitas de estas en 60 y miren tienen diferentes modelos déjenme preguntar los precios ya me confundí ya pregunté me comentan que los precios de aquí es menudeo este es mayoreo y este es el precio que te van a dar si tú compras por caja te van a hacer un mayor descuento mientras más volumen de productos te lleves te van a mejorar el precio por eso están los tres precios así mayoreo menudeo y por pieza pero por pieza por caja pues miren esta lamparita que también yo veo que la buscan muchísimo tienen así esta otra que es recargable usb miren por acá tienen estos también que luego les sirven mucho para el carro está en 127 50 y por acá tienen estos otros miren por ejemplo este como un tipo este soporte 25 de mayoreo este que es un soporte magnético también lo pones así en tu carro y ya con la cosita de atrás que vimos al inicio pues ya pones aquí tu celular y lo tienen en varios colores también miren miren de este lado tienen las plumitas ah no este ah si es un llaverito pero es para la tableta es una pluma touch en 17 pesos ese está súper padre por si perdiste tu lápiz de tu tablet de tu ipad pues también eso está padre miren 17 50 mayoreo y una pieza en 22 la tienen en varios colores y modelos miren aquí está el precio de estos el de acá atrás ahí ahí está miren para que ustedes puedan ver todo lo que manejan en esta tienda también manejan así estos de aquí miren estas lamparitas que siempre piden también estos que son 10 metros de cable 20 metros de cable y este es el precio por acá tienen más lamparitas miren esto aquí 180 y por acá miren el timbre una lamparita nada más por si nada más ocupas una 95 de mayoreo y miren por acá hay otro timbrecito este está en 115 de mayoreo pistola de silicón en 65 de mayoreo y miren aquí tienen pues el silicón me imagino que manejan diferentes porque también tienen de este que está grueso trae 6 barras este de aquí con 10 piezas en 22 pesos miren acá tienen este cable de antena más adaptador 19 50 por acá tienen este otro cable de antena más conector en 30 de mayoreo miren este está en 34 también aquí dicen como que las entraditas miren manejan muchas bocinas que también ahorita les voy a mostrar los cablecitos de la parte de aquí abajo aquí de cocina de la misma marca de esta tienda miren está en 100 pesos esta es una báscula 128 esa es otra báscula que son las que tienen aquí miren están bien padres esto es de plástico para que ustedes lo puedan ver miren manejan muchos despertadores de diferentes tamaños desde 75 79 55 los más pequeñitos hasta estos de 70 de 100 pesos de mayore esos de metales está más pesado y hay de varios colores también también está el más grande en 130 y este que es un reloj digital 75 de mayore trae su soporte para que lo puedas tener ahí en tu buro tienen también así como este aquí en 99 pesos de mayore también es digital este es otro en 150 de mayore miren 145 como este y 225 que es como este que ya trae pues como más más cositas para que puedas tú moverlo miren este que es un es una báscula pequeñita como para los que venden oro y todo ese tipo de cosas plata o que tengas que pesar algo así muy pequeñito 120 de mayore esta aquí 113 de mayore también es una mini báscula miren aquí se alcanza a ver la imagen que es así este es otra se es más grandecita 90 de mayore 68 que también esta creo que la utilizan mucho como para cuando van a viajar quieren saber cuánto pesa su maleta y pues ya ahí te dice para que no te pases y no pagues más de equipaje miren aquí está otra también miren báscula electrónica y esta acá está el precio aquí está el precio en 84 de mayore miren esta es la otra que nos faltaba 106 de mayore también manejan muchas calculadoras miren 95 pesos 63 26 de mayore 98 pesos de mayore por acá miren tienen desde 36 36 y 89 y este de aquí que es una dice que es luz frontal no sé que sea esto vamos a ver no le veo ah que es una luz para que la pongas como que así en donde vayas a en tu bici muchas gracias miren es esta como para cuando andas en bici mira si ocupas para tu trabajo está de muy buena calidad trae su de esta resorte ajustable y tiene un costo de 225 de mayoreo se me hace muy buen producto miren por la parte de aquí es este para que lo recargues ahí trae su usb se me hace buen producto es otra esta también está padre 260 de mayoreo miren trae todo lo que ven aquí todo esto aquí está protegida trae para sus baterías miren recargables aquí está otra y bueno la lamparita que también se ve de muy buena calidad viene así está de muy buena calidad y está pesadita 260 de mayoreo y ya viene con todos sus artículos esta es otra esta es más pequeña de 139 pesos que es igual recargable miren así también está pesada solo que esta es más pequeñita y esta está en 155 miren esta también es más ligera más chiquita tienen calculadoras aquí también en 93 y hay muchos tamaños diferentes con los números grandes 84 de mayoreo tienen rasuradoras de 3 cortadoras miren en 255 tienen diferentes modelos de rasuradoras miren estas de aquí por ejemplo en 209 esta que viene así 210 de mayoreo y bueno pues si hay bastantes también manejan lo que son secadoras y las secadoras tienen un costo de 200 de mayoreo estas grandecitas miren viene con estos dos cabezales también este que es como una ballenita así no sé que sea parece como un masajeador la verdad no tengo idea en 240 pesos miren masajeadores también 60 y 70 pesos 120 el que es de 4 este que también es para secarte el cabello para que te eche más airecito así por si tienes rizos en 100 pesos más audífonos de diadema desde 132 hasta 185 pesos miren tienen muchísimos productos diferentes acá tienen también lo que son extensiones miren como estas en 45 pesos de 3 metros esta de 8 metros en 95 pesos esta miren que es de las más gruesas 95 pesos y estas tienen de 185 120 esta de acá y esta de aquí en 150 mil estas se ven gruesas se ven resistentes son de 2 metros y trae de varios este para que conectes varias cosas al mismo tiempo están alcancías también diferentes 260 pesos rasuradora de dama también miren 136 120 y 190 miren un cajero automático también y varias alcancías para que los niños ahorren también esta por ejemplo veo que dice que está en un costo de 150 tienen miren lámpara para uñas 190 pesos y este modelo esta de aquí que es para que derritas la cera está en 200 pesos de mayor es un calentador para seda profesional si ya te dedicas como a hacer todo este tipo de trabajos pues para que sea más fácil al aseador en 150 miren tienen varias planchas 210 pesos se ven buenas estas no pesan nada pero estas celdas que vienen aquí se sienten de muy buena calidad por lo menos en la caja dice que es profesional por acá tiene también rizadoras de cabello miren en 145 pesos 190 dependiendo de la que te lleves miren este también que este es un kitapeluzas este es grande está en 115 pero este es todavía más grande miren 165 de mayoreo se ve muy bueno por acá tienen básculas también miren por ejemplo esta está en 280 pesos de cristal hay de varios diseños diferentes miren por ejemplo esta planquita también 168 tienen esta que es en 243 de mayoreo miren esta viene así así para que te hagas tus risos más padres miren tienen esta que es una luz también luz con sensor 75 de mayoreo esta 220 también esta la manejan con su control y luz magnética miren 135 de mayoreo miren esta está en 40 pesos es como un foquito miren este si utiliza como baterías es este que está aquí atrás miren es como un foquito de emergencia yo así lo veo por acá tienen esta que es una linterna recargable esta es una linterna led recargable en 135 de mayoreo y miren por aquí tienen varias así como para que las traigas de llavero estas por si se va la luz o se ocupa suena rápido pues aquí la traes en tus llaves 20 pesos de mayoreo hay varios colores y trae su cierre y trae su llave para que lo traigas ahí esta también está en 20 de mayoreo mini linternas miren son están bien padres están 22 ya van trayendo como más este más presentación miren esta por ejemplo está en 50 pero esto ya se ve más elegante 54 pesos estas de aquí 54 pesos 50 pesos todas estas son linternas 45 y estas son de batería estas se les pone aquí la batería miren 66 y esta por si vas a ocuparla mira trae su cosita aquí para que la puedas colgar esta está muy práctica y se ve resistente por 66 pesos de mayoreo 50 mayoreo este que también te sirve por si trabajas como este tipo de de este por ejemplo una construcción o algo así para que traigas ahí la verdad que no me sé las funcionalidades así como al 100% pero pues es lo que les puedo grabar miren manejan las luces de solar estas son para el jardín están en 36 de mayoreo son como estas que están aquí miren para que las pongas en tu jardín también esta miren 210 de mayoreo que es esta que está aquí se me hace buen precio porque son productos grandes no sé si en otros lados estén más económicos es la primera vez que yo grabo en una tienda con este tipo de productos pero se me hace muy buen producto miren esta por ejemplo que es una lámpara de emergencia en 210 de mayoreo estas siempre son bien prácticas para que las tengas en tu casa cuando se va la luz o en tu negocio miren acá hay otra miren esta prendida aquí de acá ok esta está bien padre miren esta está en 430 por este muy buena calidad miren ahí se alcanza a ver trae varias intensidades y para emergencias y todo esta se ve muy buena acá tienen también esta en color negro 260 miren esta está enorme como de las películas de terror aquí está tu lamparita o lamparota se ve muy buena esta es también para que la traigas como en tu carro y así esa está muy bien se me hace buen precio 260 y la calidad se siente también bastante bien miren esta que es una aspiradora portátil en 430 acá manejan estos que son para el garrafón de 80 pesos 139 y estos ya veo que son como más así elegantes esta que también es una lámpara miren si prende ya no prendió 175 pero nada más lo que hice fue hacer esto y prendió bueno ahorita ya no prendió 110 la zapatera 300 120 180 esta de aquí está en 290 y pues son de diferentes capacidades le caben varios pares de zapatitos miren por ejemplo tienen este en super oferta te dice que está en 1500 pesos para que se arme el fiestón en tu casa miren tienen por acá este que está pues este es un circuito cerrado son cuatro cámaras miren la calidad está buenísima miren y pues viene así son diferentes bueno este es otro modelo por ejemplo y veo que el precio es de 6500 puede ser este o puede ser este por acá este está en un costo de 310 de mayoría también está super oferta 150 pesos esta bocinita pequeña y 316 la de aquí arriba que la calidad se siente muy buena miren aquí vienen pues los usos de la bocina y lo que está padre es que está buena la calidad es diferente a otras bocinas que yo he visto miren estas como están de oferta igual super oferta dice 557 esta es una bocina bastante grande y esta de 323 que está en ok me está encantando lo que estoy viendo en esta tienda miren por acá tienen este que es como un batidor de mano en 250 pesos también miren todo lo que manejan en esta tienda es de la marca de ellos y se ve de muy buena calidad para que chequen ustedes mismos juzguen vengan a visitarlos no olviden mencionar que vienen de parte de Nayeche hagan sus pruebas chequen que tanto les funcionan estos productos y déjenme en comentarios que les parecen los precios también porque yo veo cosas muy buenas por acá les digo es la primera vez que yo grabo en una tienda de este tipo de productos pero pues si me están agradando ya estaremos buscando algunas otras para el canal cosas de hogar y bueno de ese estilo de cosas que a ustedes les encantan 200 pesos el hervidor de agua que se me hace muy moderno y bien les digo todo es de la misma marca aquí están por ejemplo este de aquí viene en esta caja y dice que tiene un costo de 390 de mayorea recuerden verificar los precios aquí en tienda porque son muchos productos y bueno algunas etiquetas están a lo mejor mal acomodadas puede ser y además la chinita que está aquí en el español entonces por eso les estoy dando este recorrido yo solita porque ella se portó bien amable y pues me dio permiso de grabar la tienda entonces por eso estamos grabando su tienda y además es una muy buena tienda muy buena proveedora y los productos que maneja se me hacen de muy buena calidad miren 230 luz solar de jardín está muy padre esta es otra de 170 mayor lámpara solar de pared dice aquí que esta es la que va a iluminar tu miren por aquí van a encontrar todo lo que son bocinas portátiles miren esta por ejemplo que es como esta tiene un costo de 142 pesos pero miren la calidad esto es como de goma no pues carica este costo si miren esta muy padre tienen varios productos muy buenos miren la calidad se ve muy muy buena este tiene luces este tiene luces miren la calidad está muy buena y el precio de 142 por acá este otro de 255 que es esta que está aquí miren así tiene varias especificaciones pueden mandar mensaje aquí en tienda para que ellos les manden el catálogo de productos sepan lo que están comprando lo que les va llegando porque tienen cosas bien padres los precios muy accesibles para la calidad que manejan que están muy buenas miren también venden teclado profesional de pc en 120 de mayoreo si quieres solamente uno para uso personal está en 170 pesos también tienen el mini miren este es inalámbrico este tiene un costo de 270 de mayoreo este es inalámbrico este es pequeñito y tienen también este mini teclado en 180 este es para pc y este se ve que tiene cable por acá tienen también soporte de pantallas miren 170 pesos dice que es un soporte de pantalla para de 26 a 63 pulgadas tienen este otro de 14 a 42 pulgadas en 170 pesos miren acá hay otro que este es de este te aguanta hasta 50 kilos pero este miren si se dan cuenta aquí en la caja es de los que puedes girar hacia ambos lados este tiene un costo de 169 pesos de mayoreo está el revo de etiqueta pero este es de los que puedes girar tu pantalla hacia dos lados diferentes los demás son fijos este también es un soporte fijo de 530 de mayoreo pero esta ya es para una pantalla de 32 pulgadas ya es un soporte pues bastante grande ay miren por acá tienen lamparitas también miren esta que está aquí que viene como así esta tiene un costo de 100 pesos de mayoreo miren 100 pesos de mayoreo esta de aquí tiene un costo de 107 esta de aquí tiene un costo de 77 pesos de mayoreo chicas se me hacen buenos precios miren la calidad también les digo que está muy buena este miren que es un radio FM 148 pesos pero miren la calidad está bien para este está pesadito y bueno por acá siguen teniendo más bocinas de estas miren con luz en un costo de 164 esta de aquí está en un costo de 223 de mayoreo y esta de aquí que hasta trae su correo para que la tengas colgada 195 los precios este precio 120 y número qué número 36 41 36 41 ok miren tienen muchos modelitos de chanclas bien bonitas ahorita para la temporada de calor blanco rosa verde negro ok miren qué bellas están están en un costo de 120 pesos pero pero están preciosísimas bien así con estos perritos del 36 al 42 41 41 ok miren está bien gruesa la material viene en rosa blanco lluvia ah se llama lluvia ok miren así se llama el material que manejan y tienen miren estas de plataforma enorme 130 130 sí malo menos 115 ok y una unas para mí unas cuánto 1 130 130 ok miren esas están padrísimas miren trae mucha pedrería brilla muchísimo es original ok miren está padrísimo la calidad está muy buena miren manejan varios números por ejemplo este lo tienen así morado morado y rosa y este de aquí este es rosa miren verde negro y blanco ok miren ahí está el negro también 130 también miren este es por ejemplo que están en un costo de 100 pesos más sencillas miren trae este diseño 100 pesos blanco rosa negro negro ok ah miren estas acá de tiburón miren de varios colores 24 29 30 35 ah ok este este 41 es número 200 35 miren por ejemplo este que dice numeración del 30 al 31 es del número 2 para que ustedes se den una idea con las tallas este qué precio 100 100 100 miren 90 90 de mayor y estas de ojos 100 pesos miren están bien bonitas las chanclas color de todo misto ok miren qué bonitas estas son de color metálico de este de vaca miren este también muy básico por si te gustan este cuánto 100 100 pesos en varios colores nelo telecolore beige rosa nelo y negro miren chanclitas de vaca esta de vaca cuánto 100 también hay de cebra miren aquí de cebra por acá tienen así este también miren tienen así negro tienen rosa tienen ahí amarillo chalo miren miren muy buena calidad muy buena este caballero miren miren está bien padre está muy grande este es como así de militar este cuánto 100 100 todo eso 100 miren así viene ese material iba iba miren acá hay otro modelo también esto está bien negro verde más colores número de whatsapp catálogo 40 45 número 40 45 llega la numeración este de niños niños sí miren este está bien padre 100 pesos miren le gira esto de aquí mayoreo 90 más colores colores chalés losa verde miren qué bonito es cuál otro estos miren este es un este es un pez como nemo miren pez payaso 100 pesos qué buena calidad muy buen producto muy guapa miren esto me está encantando tienen muy buenos productos muy buenos precios y muy amables ok no se rompe rápido camina cómete ok muy bien muy bien estas todas estas 100 miren tienen así de estos personajes de osito mucagua ok del 36 al 41 miren de vaquita por si te gustan mucho las vaquitas tienen de florecitas en diferentes colores tienen vaquita tienen este florecita verde también por acá tienen estas miren también básicas de 100 pesos varios colores miren les digo que están preciosísimas miren tienen con pedrería de este lado estas también están muy bonitas esta ¿cuánto? miren 120 pero miren tienen mucha pedrería de este lado ay miren ¿está igual 120? sí miren qué bonita esa de plataforma miren la verde está bien padre esta la puedes usar como para salir a pasear y algo muy guapa sí muy bonita miren este es otro modelo básico ese cuánto 100 pesos 100 pesos miren me gusta porque la calidad no se siente como de otras chanclas sí se siente diferente miren 90 90 pesitos más colores blanco y lila ok miren miren por acá hay de tiburón de las grandotas ¿este 120? 120 miren qué preciosura y están enormes estas son como para caballero 90 pesos blanco negro 90 pesos están bien padres 36 41 del 36 al 41 ok miren por acá hay otras de caballero ¿este cuánto? 120 miren 120 del 41 al 45 ¿más colores? blanco negro amarillo sí con el calillo ah ok ok miren como así el gris ok miren ese está padre ¿cuál otro? 100 100 100 100 pesitos ese está padre miren está así gruesa para que puedas estar más cómoda ok miren de tiburón hay muchos colores diferentes por acá miren toda esta paredes de chanclitas tienen de varios miren estas de osito qué bonita negro y blanco ¿qué precio? 120 120 miren están bien pachoncitas muy gruesas muy suave miren ese perrito este en blanco en rosa y en negro muy bonitos este de caballero de dama este ¿qué número llega? 40 45 miren 40 45 tiene negro tiene verde y azul miren está muy buena la calidad de estas chanclitas muy buena por acá ah ese es otro color diferente miren qué bonito este está bien bonito también como azul y negro ok ¿cuál otro? piso miren tienen muchas chanclitas ah ese está muy bonito también negro gris verde azul miren qué bonito está miren está bien padre la plataforma este es nuevo modelo de chanclitas que al menos aquí todavía no están tan vistos en el centro pero están preciosísimas y se siente muy gruesa y muy cómoda miren trae ese tipo de puntitos para que no se te resbale el pie por dentro y también viene así con la suela también para que no te vayas a resbalar está muy bien la calidad miren por acá tienen también así en verde en rosa estas muy bien moraditas que me encantaron esta esta cuánto 120 la tienen en morado la tienen en verde azul marino tienen también de estas hay muchos todos ¿todo qué? todos ok miren acá hay otros miren pues si hay muchos productos muy buenos en esta tienda para que vengan a visitarlos por favor no olviden mencionar que vienen de parte de Naya Chea si los visitan se hacen pedido aquí por whatsapp pues también para que más proveedores nos abran las puertas de sus negocios y pues bueno es un gran surtido de mercancía miren este es otro modelo también diferente y está bien padre la calidad de estas chanclitas miren tienen también esto todo malaleo o fachomeno ok miren tome 35 35 de mayoreo todos los productos bajan el costo ya si te llevas por mayoreo miren está bien padre este marco lo tienen en diferentes este diseños miren por ejemplo este está en 65 pesos y lo tienen en varios colores miren me están encantando tienen blanco en dorado y los tienen de diferentes tamaños también miren estos por ejemplo tienen un costo de 75 pesos miren 75 95 y bueno ya si vas a ocupar para alguna medida específica todos vienen aquí con sus medidas y en diferente colombia en dorado en plata este que es otro tipo de forma diferente también lo tienen en gris clarito como tipo maderita miren aquí abajo tienen las raquetas para los mosquitos de este lado miren tienen más marcos para fotos así de 60 de mayoreo recuerden verificar los precios en tienda y que mientras más productos compres mejor precio te van a dar miren este también está muy bonito lo tienen en blanco y lo tienen en negro también aquí miren tienen acá abajo de 100 pesos este es un cuadro pues ya más grande y este de 65 pesos miren y estos paraguas cuánto? rubrelo ajá 70 60 coleto cualita mejor ok miren chuelos 70 no 60 ok miren y está bien grandecito 80 70 65 valeo ok miren caja tienen también también de estos bol de 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 bolsillo miren son de estas de botoncito 70 pesos 80 60 pues hay varios miren diferentes este por ejemplo no pesa nada y esta desde 40 pesos ok tienen perfumitos también desde 15 pesos 30 pesos y los de aquí arriba pues están en 85 están en 100 el set está en 75 y recuerden que el mayor de tiendas es a partir de 3 pies pues bueno espero que les haya gustado el recorrido por esta tienda no olviden suscribirse a mi canal y regalarme un like si les gusta mi contenido yo los estaré viendo próximamente con un nuevo recorrido pienso mucho y les mando muchísimos saludos y 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